Por ninguno. Buenas. Con la SMG, amigo, igual. La ventaja es que soy de trabajar mucho y muy duro. Este sube el capítulo 10 echando hostias. Así que no tardaré mucho. Las misiones lo mismo, misiones lo de siempre. Hablando de municiones, ¿tienes un par que me aportes? Si querés te de polvo, ¿eh? Te guardan 5-7. Bueno, acero y polvo. Vení. Me vengo, me vengo. Bueno, pues ahí se fue. Pues nada, ven, que te hago así, pequeño tour. ¿Cuándo ya? A ti. Buenas, encantado. Tienes que dar los permisos para los generadores. ¿Cómo? Lo del grupo. Pero es que el grupo hay cuatro personas, no puedo poner más gente. ¿Quiénes estáis ahora? Yo, Dave, Sito y el niño. Ah, mento de nada. Lo que tengo que hacer es candados, pero hay que hablarlo. ¿Para el generador se puede poner candados? No. No, en el generador somos cuatro personas de momento. No tengo más acero. Vaya, a ver. Cráate un parro ahí, si no. Sí. Por lo que me has dado, no me doy ni dos balas. Oye, cabrón. ¿Cuánto polvo necesitas? Eh, dos o tres de polvo por dos balas. Son dos de acero, tres de polvo por dos balas. No te voy a hacer. 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 3 de acero. 3 de acero. 3 de acero. Es la hostia. No la tengo. Hay que chambear, hay que chambear. No chambear, coño, chambear. Estás aquí hablando y no estás chambeando. Pero yo estoy con mi amigo Dave y dar vueltas. No dar vueltas tampoco es chambear, ¿eh? Sí, sí. Hay que vigilar. No pasa nada, ¿sabes? Que te enseño. Espérate, ven conmigo. Vamos a enseñar la sala de tortura. Ensáñale, ensáñale. Que yo no puedo encender el generador, por si. Ah, yo la enciendo. Claro, claro, pues te tengo que ver. A ver, a ver, a ver, o enciendo la luz, eh. Bueno, no sé si esto lo habrá ya conocido ya. Espera. A ver. Está trabajando ese tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso te iba a decir yo. Justamente va el último el que no tiene nada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vale. Vale, ya está. Ya hay luz. Ya la ha puesto a él. Perfecto. Hostia, qué fantasia, ¿no? Esta es la sala de hostias. Creo que es el foso. Sí, 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 sí. Eso de... Aquí arriba tenemos un pequeño bar. Bueno, va. No sé ni lo que. Llamémoslo lugar de descanso. Sí, lugar de ocio y tiempo libre, eh. Pues ni tan mal. La verdad. Esa la sacamos a pasar de vez en cuando. Para que no se oxide. Y ya está. Esta también, ¿no? Se encienda. Eh, sí, pero... Pero no hace falta, no hace falta. Creo que aquí no hace falta el lámpara. O sea que sí, ¿qué tal? No, de hecho es que tiene luz, ¿sabes? Sí, no. En teoría hay una. Ahora. Ahora. Que no lo había encendido. No lo había ni visto. Es que yo estaba. Que tú tengas que venir aquí y tengas que acender para no por favor. Solo puedo yo, de Isito y el niño. Es que claro. Ojalá pudiéramos ponerlo. Digo, digo, digo darle al generador que se enciendan todas y se apaguen todas. Es que con la tormenta se apaga todo. Ah, claro. Vale, ahora ya tengo que llevarlo. Vale. Eh, tal vez saberlo. Tenemos ahí el generador y con eso hacemos la luz. Nos pusimos a iluminarlo hace poquito porque, claro, esto lleva... Esto es lo que hacéis nosotros. El constructor hace estas lámparas, los cimientos... Entonces, claro, hasta que no iba teniendo más experiencia el pobre, pues... Sí. Y esta es, pues, eso. La sala de las preguntas, del veo veo... ¿qué es? ¿Dónde anda, Fenix? Eh, la sala de torturas. Ok. Fantasia. Tengo pesadillas de haber estado ahí y ahí al mismo tiempo. No sé si me entiendes. De... de... sí. Pues eso, también he estado... ¿ahí? Torturado y torturador. Sí, 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 sí. Yo es que tengo muchas pesadillas, no se conoce. Vale. Bueno, aquí no hay mucho más que ver. Y luego ya, pues, el puteche, pues, es el puteche y esto. Eh, está bien, está bien. Sí, el pute club, pues, tiene su sala de DJ, su sala de música, la sala de bebidas y tal, pero bueno. Nada, tampoco nada del otro mundo, la verdad. Hmm. Pues está. Esta es la sala divertida, pues por eso, porque aquí es donde te vienes, te pegas de este, así. Un pequeño ring, así, que... A lo sucio, a lo cerdo, porque... No, que mejor dicho. No, que mejor dicho, la verdad. Sí, por eso. Vea, vea, vea. Sí, eh. No, que tienes el Ultra Instinct, hijo de puta, no vais a bajar. Yo te pego un par de Tikir, mi mano... ¿Está buen dios? Te vas a cagar. Fenix, ¿te imaginas? El que gane contra mí. Y a mí no me sé, no me puedo hacer nada. Espera. Hostia. Iconic. Que tampoco escuchen los sonidos de los golpes, tío. Tikir, tikir. Hija puta. Hija puta. Vale, chicos. Me he despertado. Ok. Me dos mareíto. Con la radio. Para el sótano, bebé. Yo estoy en refugio haciendo un poquito de medicación. Fenix, te he hecho un cable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ahora. ¿Qué? Lo veo. ¿Qué pasa? No, porque se han hecho... El Tikir, que estaba en la BABE y me ha dicho, ven que te parto la cara. Pues al final se lo ha partido yo. Joder. Fenix, tío. Que te va a venir un Tikir por mala organización. Sí, sí, va a venir a la BABE. A la BABE. A la BABE, tío. Muy buenas. Muy buenas. Buenas. Sí, no te preocupes. Cero. ¿Qué? Cero. Encantado. Un poquito el casco, jolines. Yo me llamo Eric Arias Eric. Llevo la basura al contenedor. Me diga basura. Me perdono porque es el mejor armero que hay en la ciudad. Si no, me cago en diez. Pues eso. Eric el constructor. Mucho gusto. O sea, los mejores que hay en la city. Pues... Me necesita andamio, madera, tenedores, martillo... Alguien me tiene. De hecho, yo también trabajo ahora mismo de constructor. Próximamente intentaré estar un poquito más en el nivel. Bueno, mira, me consuela porque si el día de mañana me pillan los de la BABE y me dan una paliza, alguien puede seguir mi legado. Sí, sí. En serio, ¿no? Secuencias. Eh... Puedes ir saliendo, que voy a apagar el generador. Aunque... Díazel se está acabando. Ok. Tengo pa' que... No te pierdas. Sí, sí. No, tranquilo. Muchas gracias. Y eso? Pues... Que como... Cero no se conectaba... Pues han mandado el carrer a cero. Así que lo he mandado para acá. Pues no te la saques. He apagado el generador. Eh... De esto del sota. Estará el mismo... Trolcales, no hallarían yo, no니u. No lo hagan. Ok. Pues... Porque ganó. Porque ganó. Eso pasó. Un daily recuerdo también... ¿Qué va a ganar este pedazo de tigir? Venga, va. Por favor, estás bien, estás bien. Vale, esto ya sí que no sé por qué. Bueno, ahora que no nos estás escuchando y vos sos un mochilero, me vas dando todas tus cosas. Tu mochila me la va a quemar la basura antes, ¿viste? Ojalá, ojalá. Escúchame, te la doy. ¿Dónde la quieres? Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, solo te voy a decir una cosa que a mí me costó mucho cambiarme de ropa. La tela es fácil de conseguir, pero nos dimos más vueltas que soluciones. Si encima que no podés ser agresivo con la gente, qué mal te va a ir. Qué mal la vas a sufrir. Valentine, ¿todo bien para...? ¿Qué cojones? ¿Qué le ha pasado a Fenix? Buena pregunta. A ver si la adivino. Nada, el cabrón estaba en la babe y me dijo, tú, dame un Tikir. Y yo le dije, ¿seguro que era un Tikir? Sí. Le dio un Tikir. Yo cuando entré, Fenix ya estaba en el suelo. No, 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 si... A él le creo. A él también le creo. Así que... No hay ninguna discrepancia. No va, Tikir. ¿Qué pasa, babe? ¿Qué pasa, Tikir? Mala organización, ¿eh? Sí. Te voy a ver, te voy a... Las consecuencias de fumar. Te voy a hacer un Tikir, ¿eh, Fenix? No, 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 no te pases, no te pases. Es que me chivo a la babe, ¿eh? Me chivo a la babe. A la babe, vamos a la babe. Te enseñamos la otra babe. Venga, espera. Síguenos, Cero. Me voy a enseñar un proyecto de ocupación que tenemos. Contaba la historia por el camino. Está en la famosa babe. Verá, resulta que unos chavales muy simpáticos... Le robamos el coche en el Venice. Esa historia es verdad, hay que mentir. Pero, pero, robamos el coche. Espérate. Pues en el coche robado. Pues hostia, y... ¿cabemos todos? Vale. Sí, ¿no? Me lo he encontrado ahí, he dicho un kit y me lo llevo ahí. El caso es que los del Venice se acuelan mucho en el Vanilla. De hecho tenemos que montar perímetro. Porque son una banda de aliambes. El caso es que esta mañana, bueno esta tarde, perdón. Fui a revisar el Venice y vi que todo su perímetro ha sido desmantelado. Por lo que he dicho. Y si ocupamos el Venice alia Lavave. Porque no saben ni escribir base de esos chavales. Que me salen en el Mejunje de Artata. De ahí. Y establecemos otro perímetro defensivo. Y en esa operación estamos cero. Ahí queda, ahí queda, ahí queda. Ahí queda, ahí queda, ahí queda. Eh... Espérate, a ver si yo, a ver si puedo abrir yo. Adelante, avanza el coche, avanza el coche. Ahí, mierda. Tengo que bajarme, no llego. Pero básicamente tenemos esto. El Venice entero. Somos tromos apiados y no lo hemos quedado. La Bave. La Bave, si, si. Tenemos ahora la Bave. La Bave del Venice. La Bave. Ahí está el graffiti. Ahí dice Bave. Claro. Madre mía. Y lo gracioso es que el coche este que ves aquí, el que está montado en plano, es de nuestros amigos. Váyatela. A los que le hemos robado el pape. ¡Váyatela! ¡Váyatela! Por supuesto, fue en coche, en verdad Coche Fénix Fénix Estás en... ¿Qué capítulo estás? ¿Probaste el tubo de goma últimamente? Fénix No sé, creo que tiene la radio apagada, espera, espera Mira, que te iba a preguntar ¿Tú te acuerdas del tubito de goma de la RAI? Prueba con tu capítulo ya ¿Qué capítulo estás? Yo veintiséis Veintisiete Vale, prueba, a ver Vete probando cada capítulo a partir de ahora, ¿vale? No, no, no puedo Lo di un gesto, loco, lo di un gesto No te preocupes La bave, tío, la bave ¿Pero qué, mi pana? ¿Qué tú dices? Deja de llorar, deja de llorar, deja de ir al reporte y rulía bien Estoy en la bave, siendo un tico Mala organización, te voy a hacer Vamos a la bave, loco Hostia, hola No, no me puedes matar Ya ¿Por qué es usted aquí? Ahora La bave, la bave Si no, el día que aprenda lo suficiente y no nos hacemos cuenta Es una cosa Buena coña Como somos cuatro y cinco para donde venís zombies Hay que estudiar, hay que estudiar Vámonos, vámonos, ya le hemos enseñado la bave y ya está No, han visto la bave, han dicho La bave, tío ¿Sabes lo que hay que hacer la bave, Benis? Cerrarla No, no, una gran polla arriba Con una torre de control que se acerque al Benis Pa, 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 pa Sí, yo nunca le he estado de sorprender Porque, hombre, tiene un pan, piensa, ¿eh? Yo solo digo Lo que más sorprende va a ser una balaseada que le vamos a pegar Yo solo digo que la bave hay que cortar los excesos de entrada Para que no nos flanquen La bave, tío, la bave Claro, tío, si nos flanquean la bave Si somos un bave No somos un bave No somos un bave Pero como la gente te la atan Escucha, ya que voy a aprovechar Ya que este es conchero Vamos panchito Sí La vamos a meter La verdad, eso es los panchitos ¿Qué tal de ti, niño? ¿Dónde vas? Que si tiene un motor, solo que esta, es lo quita Bueno, ya ¿Dónde vas? Ahí viene la puerta, ¿qué tal? Sí, sí, sí Está bloqueado Me la quito, que te meto un sopapo headshot Es que te meto un sopapo headshot No te vay Y yo la tos, hermano Hace mucho tiempo No me cogen la tos Voy al rincón donde se hace una pajichuela Que a veces me quito el estrés Aunque tenemos el mejor médico que hay en esta nuestra comunidad Ya ves La bave Dentro de un capítulo Armario mediano Toma que toma Otra cosa ¿Se puede cambiar la escalera por la rampita? No, entre al coche mierda Tía, que ya ni idea, eh, mujer Ahora al lado De verdad, no se me dio Dime, ¿no? Que buena idea Que no había caído en eso A ver si puedo poner la rampa ahí abajo Que no lo había pensado No te escucho, John Que no había pensado eso Que buena idea El coche está echando humo, eh Te escucho muy mal El coche está echando humo Está cagado, eh Ahora sí Tu coche Que tu coche Mira el mochilero del puti Ha tardado el mochilero En pillar contactos Música 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 Gracias por ver el video.